Hey cracks, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, yo soy Capi y el primer consejo que les voy a dar así de inmediato es que vayan juntando una buena lanita para comprar una pomadita para que se lo obsequien a sus rivales. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que podáis ver cómo el maligno se mete dentro de su cuerpo. El regate que vamos a ver el día de hoy es un regate súper épico, regate rompecaderas, rompeespaldas, rompecinturas. Así es amigos, este movimiento va a ser muy letal para esos defensores, esos molestos rivales y que es el ingrediente perfecto para nosotros, los delanteros, para que así los podamos desequilibrar y ser los dioses del juego. Hijo de perra, cuenta conmigo. Bueno cracks, sin más por agregar, empecemos con el video. Lo primero que hay que hacer es pisar el balón hacia atrás, justamente con nuestra pierna dominante, digamos que con la parte de la punta para que sea un poquito más cómodo. Lo movemos hacia atrás y luego hacia adelante, muy sencilla la cosa. Segundo paso, una vez que el balón vaya hacia adelante, con nuestra otra pierna que en este caso será la no dominante, vamos a hacer una bicicleta hacia afuera. Tercer paso cracks, lo que vamos a hacer aquí es mover el balón de forma lateral, pero al mismo tiempo vamos a realizar una especie de bicicleta también hacia afuera. Todo esto va a ser con nuestra pierna dominante y moveremos el balón hacia nuestro lado no dominante. Cuarto y último paso cracks, en este momento ya que el balón está en nuestro lado no dominante, vamos a dar un pequeño salto alcanzando el balón y realizando el famosísimo, tan conocido, corte de Cristiano Ronaldo. Ahora bien crack, lo que tenemos que hacer en este momento es unir todos los pasos anteriores y la jugada quedará así de jugosa, de sabrosa, de hermosa. Muy bien crack, ¿a poco no es una chulada de jugada que déjame darte un pequeño tip para que te salga súper épica? Cuando vayas a practicar este movimiento, intenta bajar un poco tu centro de gravedad para que tengas una mayor estabilización a la hora de que te muevas y hagas todos los movimientos, como son demasiados y bastante complejos, a la hora de combinarlos es muy fácil desestabilizarnos, por lo tanto el bajar un poco nuestro centro de gravedad nos va a ayudar muchísimo. Muy bien crack, y ahora que ya le diste el like a este video, por supuesto, estás más que preparado para esta increíble jugada, así que ahora simplemente disfruta de las poderosas repeticiones. ¡Gracias! Cracks, este movimiento fue especial para delanteros, pero quiero saber ustedes de qué juegan. Son defensas, porteros, medios, déjenmelo aquí. Son inclusive el aguador del equipo, quiero saberlo, exprésense. Por supuesto también dejando su grandioso like si es que les gustó este video. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido todos los días. Videos bastante épicos, muy divertidos, tanto como tutoriales express de fútbol, de todo estamos subiendo ahí. Si quieres ser un crack en la cancha, sin duda debes seguirnos. Bueno cracks, me despido, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.